Oye, D.Y. Dicen que no eres tú el del video. Falso bailarín, falso bailarín. Tienes que hacer el reto, papi. Dímelo, papi. Haz el reto. Estoy para el reto, oíste. Nos fuimos con el Baibén. Let's go. Papi, estoy muy adelantado. Ahora la pregunta es a quién retamos, mi gente. Porque este reto para mí fue muy fácil. Lo dominé. Muy sencillo. ¿Quién le tocó ahora a quién retamos? Ustedes pongan en los comentarios. Zumbén. Díbelo, Nicky. La gente sabe que soy yo, papi. Hasta hoy vamos para Israel. Un video bien elaborado. Tengo que secundar la seta en eso. Mucha gente creía que la pierna aviónica no doblaba. Pero sí, mi gente. Ahí te voy para algo. ¿Quién sigue en el reto? Tengo que secundar la seta en 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 la seta Gracias.